Quítate el sol muchacha, no te conozco No sé tu nombre siquiera, ni estás con otro Nunca sabrás que son tuyos los cuatro versos ¿Qué hice para tus ojos? Que no recuerdo Te vas, niña Paloma, quedo en el vino ¿Para qué conocerte si te imagino? Paloma entre las tumbas, niña entre viejos Has visto la primavera frente al espejo Nunca sabrás que son tuyos los cuatro versos ¿Qué hice para tus ojos? Que no recuerdo Te vas, niña Paloma, quedo en el vino ¿Para qué conocerte si te imagino? Te vas, niña Paloma, quedo en el vino ¿Para qué conocerte si te imagino? Quítate el sol muchacha, no te conozco No sé tu nombre siquiera, ni estás con otro Nunca sabrás que son tuyos los cuatro versos ¿Qué hice para tus ojos? Que no recuerdo Te vas, niña Paloma, quedo en el vino ¿Para qué conocerte si te imagino? ¿Para qué conocerte si te imagino? Paloma entre las tumbas, niña entre viejos Has visto la primavera frente al espejo Nunca sabrás que son tuyos los cuatro versos ¿Qué hice para tus ojos? Que no recuerdo Te vas, niña Paloma, quedo en el vino ¿Para qué conocerte si te imagino?